Hola, gentiles visitantes. Bienvenidos a mi canal, Ángel PC Tutoriales. En este video, vamos a aprender los pasos que debemos seguir para saber de cuantos bits es nuestro sistema operativo, Windows 7, es algo muy fácil y rápido de hacer. Veremos dos maneras sencillas para hacerlo. Primero debemos hacer clic en el botón inicio. Luego, en donde dice equipo, damos clic con el botón derecho del mouse. Clic en propiedades. Se nos abrirá una ventana con la información del equipo. Y aquí, en tipo de sistema, podremos saber si nuestro sistema operativo es de 32 o de 64 bits. En mi caso, es de 32. Otra forma, rápida y fácil para hacerlo, es dirigirnos al icono equipo del escritorio. Clic con el botón derecho. Clic en propiedades. Se nos abrirá otra vez la ventana con la información del equipo. Y, en tipo de sistema, podremos ver de cuantos bits es nuestro sistema operativo. Eso es todo. Espero que les haya sido útil este humilde aporte. Si tienen alguna duda, háganmela saber en los comentarios. Y por favor, si no es mucho pedir, denle like al video y suscríbanse, ya que esto me motivaría mucho para seguir adelante con mi canal. Pronto estaré subiendo más videotutoriales. Y recuerden que nadie nace sabiendo. Gracias por la atención. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!